Tapa es un corregimiento de Jumbo y el helicóptero. Ayer fui, ayer fui, el fin de semana fui y subí en el helicóptero. El fin de semana fui y subí en el helicóptero. Y hoy, y hoy me vine y salí en el helicóptero. Y hoy, y hoy me vine y salí en el helicóptero. Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo, en boceta me mareo. En moto, en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy. Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo, en boceta me mareo. En moto, en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy. El fin de semana fui y subí en el helicóptero. El fin de semana fui y subí en el helicóptero. Y hoy, y hoy me vine y salí en el helicóptero Y hoy, y hoy me vine y salí en el helicóptero Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran El trece Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en el helicóptero